Como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad. Encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río con la espuma se pone a jugar. Y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen cantar. Y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen cantar. Salabina, ay Salabina, quisiera verte otra vez. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Cuando el sol con su magia lo deja, en los bañados se mojaba en la orilla ya se muere en la orilla ya se muere. Con estrellas y voces lejanas de esperanza la noche en su amor. Y la ausencia revive la pena que sea dueña del viejo cantor. Salabina, ay Salabina, ay Salabina, quisiera verte otra vez. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Salabina, ay Salabina, ay Salabina, quale followers,